Música Era mas impresivo Ya wey, chulo de luro aqui enfrente Pero ese es el pase de batalla dice Que cosa? Pero este pase de batalla que? A tomar el pase de batalla Pendiente de la temporada 5 eh? No, pero además que son Son puros Pueros Pueros skins Pueros skins Como dice Como mixteados wey Como antiguos no? No, son los mismos de las temporadas Pero son mixteados con otros Con otros skins Era y tal Y tal caballero tambien vea Si la mujer fue la de esa Esa wey si la quiero wey Quien sabe como lo voy a agarrar Pero bueno No mas tienes un nerdo Un minuto pasaba el pase de batalla de este Ehhh? En un mes acaba en diciembre 2 se acaba el 15 pase de batalla de este No manches En serio? Y luego se actualiza otra vez Para mi que van a estar agarrando como Visteado Pases tu van a estar poniendo como Pero la temporada no wey ah? Osea acaba la temporada Si se acaba la temporada Si se acaba la temporada del diciembre 2 Osea un mes No mames Y luego? Y luego? Y luego? Pues van a poner otra pase de batalla wey Igual van a poner Igual van a poner A ver si la compro mañana No Gente ya no se caza wey Marzos que en el arbol de por tenerno Jajajaj Aaaa este batito wey Ya no lo sé Ya te brother Osea Que a ver Ahora una agarre me dee para casa porque Se le compro Preto Que a ver Unruh 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 No 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 Te ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Acá atrás Parecimos padre Vamos por el listo de esas tú ¿Te alcanzamos? No, te pareció Pero aquí estoy cubierto de mamalón Chato le dejé irnos por andar haciendo me quedo Ten Tienes a la verga, eso es lo que tiene No te asomes, no te asomes por todos los lados y disparan Quedan seis vatos Le quité como chileco Por el... Por el... Por el... La bota de un test de auto Chato las manos tiran a nosotros Digamos de aquí ¡Bravo! ¡Let's go! ¡Enferno! Entra la tira ¡Let's go! ¡I'm on off the docks than a muff! ¡Ey! ¡W'an off the docks than a muff! ¡Ey! ¡Me he frijas, pijaos! ¡I need some! ¡Let's go! ¡I'm on off the docks than a muff! ¡Esto bueno! Salte de ahí la verga Me cansaste ¡Pimche肛! ¿Cuánto damage te quitar? O mi me aprovecha para moverme I aprovecha para moverme Ando acá arriba, ando acá arriba Son, son, son Ten cuidado wey, en la torre andan gente, en la torre rara esa Vamos a dar a high ground Vamos a dar a high ground Vamos a dar a high ground Y se vio con un bate wey Espero que el contigo mejor Solo, solo, caile, caile, caile Que fueron, que fueron, que fueron I'm about to use a break No, no tengo nada de rift Mira, como hace matando de disparar en el aire wey, viste como son dos hetes wey Grau con los damage Vamos a movernos wey Vamos a movernos por abajo por dos títulos alquiler wey Rockluncher, Rockluncher, no tienes Rockluncher tu? Si, tengo ocho Si, tengo ocho No, no tengo ocho Mira, acá hay minis Agárralas, agárralas Lo bueno es que acaba esos chingos de hongos Pero llenate contigo, güey Cállate para acá, güey, porque acá está más mejor que arriba, güey Decía que estaba dando los chingos de chibos No, no, no No, 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 no... Te veo blood en toda la street Eso es loco Eso es loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alcanzas a agarrar todo lo del paso de batalla, chico? Sí, güey. Yo no. ¿Cuánto duró el pasado ya? Yo como tres meses, güey. Dos meses fue. Pero si es tres meses no lo desbloqueé todo. ¿Te imaginas en un mes? uno mas a un 50 niveles donde vamos yo quiero ir alla yo creo que ahi esta el laberinto uno mas el bosque se me hace que una casa si se me hace que si es el laberinto no me han caido a ustedes ahi mira los de esto vato mira los cajones vato aqui estan los del trailer no voy a llegar wey yo esta voy para allá si no me vato me acuerdo cuando andabamos bueno aqui en mamala mhm en esta temporada fue cuando pusieron los zambios wey aqui no pueden manejar carros ni nada si nada mas lo del golf si pero como los otros no verdad mas los carros y los carros de paracienda si si ya las lamas ya no las viste wey ya no corren las lamas wey ya no y sale el cuadro y ya no se como antes si le picas al cuadro si si no pero ahora no me acuerdas que queda el ninguan esta como antes si 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 ¿se cazó la bazuca o no? la bazuca si we aji 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 tira la se salio wey oooh se salio wey yo no encuentro la verga y porque salen mi y tu nomado wey No sé, no, pero tampoco está en la lobby. Yo no he en cuenta la grega. No sé. Pregúntale. No quiero jugar conmigo. ¿Por qué? ¿O no estaba desde el que empezó? No, sí estaba aquí, güey. Ahí está el mono de él ahí. Mira, sube en el mapa. ¿Dónde está? Yo no lo miro. Se me hace que aquí está un lugar donde hay chingos madera, no, güey. Me hace que por acá no... Mira, aquí está el laberinto, ¿qué dices? Ahora vamos para allá. No mames, ya nada está allá. Pero puedes correr, chonar, todavía lo bueno. Tú viste que le iban a quitar... Oh, qué lache. Ahí puedes como pescarte. Para la otra vamos a Twitter Tower. Muy bien. ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Me saliste, me saco wey, me salio todo y nomas me saco el juego Vienes a quitar el laberinto wey, te dije No, chiquito no wey, antes me venaba hablando soy yo wey No hombre que antes, ya que, no Digo que ya estas grande Pero si, antes se miraba como mas grande Vea que si wey, porque antes se miraba mas chingo No 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 esta, no esta No 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 Vamos aquí wey, quiero ir ahí Cuando estaba en este modo wey No sabía construir yo Cuando estaba en esta temporada No sabía construir yo Digo Y ahora le pongo una pared Ya sé No, pero más que chico, quién sabe ¿Por qué no le hablas wey? Yo no tengo una verga Pues háblale, háblale wey Ahí está el Facebook O todo el número de él No, así si te vas a ir caso Por eso yo no hay gente wey No hay gente, pero qué es Ya me aburrí, hijo aquel Tampoco quebran los árboles wey Tampoco quebran los árboles tú Sí, ya los quebré todos ¿Por qué? ¿Quién no los quiebra? Yo no los quebran los árboles, yo no los quebran los árboles ¿Por qué? Porque cuando lo quebran los árboles, tú no los quebran los árboles a ver si hay gente cerca Tendrán que los árboles no se parecen, sabe ni el que hay algún tipo Ah, pero por ahora lo estoy quebrando para que venga, no te haya aburrido Andale Vente para acá, vente para acá Oye, también ya fuimos ahí No, aquí Abajo no, abajo Antes de esto, ¿qué había? Antes de que cayera el meteorito No, aquí Había un bollete aquí ¿Qué es eso? 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 No Cheto, ¿por qué te saliste, Cheto? Que me sacó Todo lo que me sintió Oh, dile que no se ofrece Ah, un palpago Ya te da lo vivo ¿Eh? Si 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 ¿Yo fuiste o no? ¿Eh? ¿Que te saliste a pedir luces? No Ni conocí la casa Ni conocí la casa de espanto Neta, wey, nunca fui Ni conocí la casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 En la equipa donde Juan Fútbol hay más gente Si Ahí le voy a poner más guay Y ahí en el parking second Oye, por tu lado Arriba de la montaña, arriba de la montaña, no sé de dónde, pero arriba de la montaña ¿Cómo? Era muy parado Es en la montaña Está ingresado y se va a actuar Aquí hay un rifle, si lo quieren usar para hacer el rifle de la montaña Logramos para quedarle Vamos ¿Está bajando o no? Sí, está bajando, está bajando Casi se va a actuar No tiene más de sniper ¿A que tengo yo? Tengo dos que van las palestras aquí Y ya está comando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aguas. 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 No, 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 no. Tira la necesidad, padre Está saqueado, está saqueado Buena, buena, buena Ah, está que mal, está que mal Ya, ya hemos desconectado Lo bueno es que ya ganamos Si, 27 es un pro Se coló lo forna y que trae va adentro Yo y Chango la pasamos muriendo en toda la partida Ya está, carna Como quiera, a ver cuándo jugamos Mañana jugamos, ya que llegue Ya está, ándale Yo y Chango la pasamos Gracias por ver el video.